Hola, hola chiquillos, llegó el día lunes, levántate mierda, levántate roté que he pasado a huevo duro, levántense mierda, hay que salir a luchar, hay que salir a luchar, hay que salir a buscar esa cochina monea, levántate mierda, levántate, anda y pégate una ducha congelada, para que se te salga el mal olor de los coquibanos, levántate mierda, hácete hombre Gil Cuneta, levántate, levántate que te cuesta, hay que salir a luchar, a luchar perrito gateto, tiene que hacerlo como Gijito, de lunes a lunes arriba de la pelota, levántate mierda, levántate meo a explicar la caga de avión, levántese señor general, que se hizo millonario al peo, levántese a dar excusas a todo Chile, levántense mierda, levántese señora que está arrugada como un repollo en esa caga de cama, levántate guatón encañao, levántate mariconao, levántense mierda, no entienden que hay que salir a luchar, levántate mierda, levántate agilao, hace temoré con huevos, sale a luchar, a esas calles asquerosas de Santiago City, man, get up you motherfucker, get up, show.